Hola gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video Espero que les guste el de Kirby Sabrá King Kong, no sé qué Concha es, pero vamos a ver si sale Pero no sé qué es Tiene el pelo parado No sé, creo que es loco, pero vamos a dibujar Tiene el pelo parado ¿Qué le pasa a esta mierda? Me rega estos ambos Oh Oh ¿Qué le pasa a esta mierda? Concha, no me salió Borrador A ver, me sale el piel Tranquilo, tranquilo Ya Ok No, no me salió No, no me salió No, no me salió Gracias. 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 Gracias.